Hola a todos, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de PellCruite y en el episodio de hoy continuamos justo donde lo dejamos en el vídeo anterior vídeo en el cual descubrimos un nuevo pueblo que es este de aquí tenemos aquí ya misiones y tenemos que hacer también cositas por aquí pero primero tenemos que acabar esto y esto de aquí y esto de aquí vale, a ver, que me centré un momento tenemos todo, voy a dejar la caña vale vamos a ver los lingotes, que nos hacían falta tres tenemos dos bueno os gestionéis vosotros solos vale, habría que empezar antes de irme vale, como hacéis hay otra Kazuka y nos vamos tendría que haber comido, eh para tener más estamina, pero bueno me pillo por aquí una Bayuca y con eso pues ahora que vamos a hacer la misión esta de la vaca que ya está por aquí cerca estaría bien saber no he mirado lo de es un normal soy tío, se me ha olvidado por completo estaría bien mirar lo de lo del ciervo pero bueno ya para el próximo día muy mal vale esto listo y ahora pues vamos para el pueblo joder, me gustaría llevar el tronco son dos troncos y tres lingotes de cobre lo que tengo que llevar a ver a ver si tengo suerte y me puedo llevar los dos troncos por lo menos y dos lingotes y a ver si con eso hacemos el otro ya rápido y se le llevo pero por lo menos para aprovechar el viaje ¿sabes? a ver vamos a ver esto lo están construyendo falta cuerda no sé por qué no las las están haciendo la verdad y esto vale a ver eso está terminado deja esto por aquí esto esto y esto déjase por ahí también vale de comida vamos bien ahora mismo a ver mira justo muy bien vale la comida vale perfecto vale estamos muy bien ahora mismo estamos muy 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 bien vamos full de comida están haciendo ellos comida están consiguiendo materiales están produciendo comida no ha estado bueno eso es normal ahí lo que no he mirado es la reserva nada de momento ahora voy sin flechas así que si me encuentro con bandidos y tal lo voy a pasar mal así que es algo que no me gustaría hacer la verdad vale subido un poco el aire acondicionado o sea el aire acondicionado el ventilador no sé si si se filtrará a ver no 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 entra nada de ruido vale perfecto esto es un oh hola necesitas algo necesitas algo tienes el look de alguien que conoce necesito la ayuda de un viajero como tú yo he estado chasing a legend por años el elusivo este no es solo una historia algunos dicen que se suba en las montañas otros dicen pero aquí es el kicker el patrón el patrón el patrón el patrón hijo de no sé es que de verdad que desgracia el tío me había dicho si me encuentro con algún bandido lo voy a pasar mal vale 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 ahí voy a ir luego desde luego a ver que nos encontramos sabéis ahí están consiguiendo lino y demás está bastante bien ahora el pueblo y cuando consiga llevar a alguien más pues mejor todavía vale a ver suben para acá vale wow vale 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 es que tiene un oficio vale pero creo que no los que tienen oficio es más difícil pues creo que tú vas a ser el es que es subnormal tío vale 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 de suceso con el rod y reel. Especialmente en mis días joven. Pero yo no puedo darme este secreto. Es una receta de familia, así como decir. Pero no para libre. ¿Qué tal un trade? Aquí es lo que me gustaría en retorno. Bráñame 5 bebidas. Nuestros suplices de la ciudad están empezando a... Vale, carne ahumada. Ah, y tenía que hablar también con... el carpintero. Este no. Ahora vamos a hacerlo más fácil. Vamos a diario. Me falta uno. Es que mato un bandido y ya está, eh. Es que un... No sé. Un mendigo no me quiero llevar, tío. Yo tengo dos y son inútiles. Ah, no. Tengo uno solo. Y es inútil. Así que... Nada. Bandidos no queremos. Ahí está. Haciendo hongos asados. Vale, bien. Vale, voy a ver... Voy a gestionar un poco el tema de comida. Debería hacer el... El campamento trampero. Que haya siempre trampas puestas y recopidas y todo. Porque sí que es verdad que las trampas es lo único que... Que llevo yo. El ahumadero. El ahumadero. Creo que todavía no está construido. Así que la carne ahumada la tendría que comprar. Tengo oro de sobra, yo creo. Y mira, ya que estoy... Pues nada. Que no he encontrado. Bueno, sí. Me llevo uno de estaño. Dos de estaño y ya está. Ahora, vamos para allá. Porque es que es verdad que... Cuando... Empiezo los episodios. Estando como un poco más disperso. A ver qué hago. Qué no hago. Y ya cuando los estoy terminando es cuando mejor... Está el pueblo. Y cuando vuelva a empezar... Otra vez está medio mal. Claro, no. Mal del todo, pero... ¿Me entendéis? Entonces... Vamos a gestionar un poco las... Las comidas. Y ya está. Tampoco hay que hacer mucho más. Y algo también los... Los materiales. A ver. No hay nada. No hay nada. Pero, no. No hay nada. 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 el bronce. Necesito que lo que me hagáis primero sea esto. Vale. Vamos a ver aquí la reserva que tenemos. Vamos a ver que os tiran para aquí todos y total. Vale. Vale. Vamos a mirar esto... Esto es lo que no quería, que hiciesen lingotes de estaño, tío. Vale. Y aquí... Vamos a poner que me hagan flechas simples. Voy a tener cinco. Y en rellenar aquí. Ahora han terminado el humadero. Bien. El arco corto. Que me hagan tres. Que me hagan clavos. Quiero tener siempre cinco. Cinco. Y trampas... Siempre cinco. Investigación. ¿Qué falta? Vamos a ver. Aquí. Ya está todo... Ya está todo... Ya está todo... No hay piedras por ningún lado. A ver... Tenía ya... El... 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 Ahí adelante creo que hay uno. Necesito alguien que esté trabajando aquí, también te digo. Claro, por eso necesito el pico. Todavía no lo hemos hecho. Es que esto se está yendo muy lejos ya. Hay que colocarlo más cerca, tío. Creo que por allí había algo de cobre o estaño o algo de eso. Estaño había donde los globos. No, pero yo creo que lo vamos a poner aquí, eh. Vamos a mirar un poco más aquí adelante. Porque igual tenemos alguna beta o algo. Vamos. Vamos. Vale, va de tirón. ¿Dónde va a estar ahora el ciervo? Me está viendo. ¿Dónde está? Eh, pues yo no lo estaba viendo, eh. Vamos. De hecho, se me ha escapado porque no lo he visto. Buah, qué rabia. Es que esto es muy lejos, tío. Vamos. Vamos a ponerlo cerca, simplemente. Para la piedra y ya está. Porque es que venir hasta aquí no van a venir, ¿sabes? Vamos. Lo bueno es que ya podemos hacer el lingote de bronce. Tarde una barbaridad en verles, eh. Y cuando se está haciendo de noche, más. A ver, está quedando bien el pueblo, en verdad. Tendríamos que hacer una casa de pueblo, pero... Vamos a esperar un poco a tener todo ya mejor, digamos. Vamos. Eh... Vale, espérate. Está todo a tope, ¿no? Está todo a tope, ¿no? No hemos dicho que nada... No hay estaño. Bueno, voy a dormir. Estaño no. Hazme de cobre, por favor. Hazme de cobre y me voy. Con eso vamos a conseguir bastante. Hoy llega el invierno, es verdad. Ey, ¿por qué tarda tanto? Bueno... No creo que se haya carseado, tío. Uf, menos mal. Menos mal porque no guarda. No tiene otro guardado. Voy a recoger las trampas. Vale, bien. Y aquí me imagino que también haya, ¿no? No. Ya se está rota. Ponías que ella está rota. Gracias por ver el video. Vale, el pico, vamos a hacer uno cuando puedas. Y ahora aquí que vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Vale, el limón de cobre. Pero si necesito bronce. Tonto soy, tío. Tengo su pico. Vamos a ir mirando a ver dónde dejan la comida. Tenemos cinco trampas. Necesito la carne ahumada. Pero la pregunta es... Tengo trozos de carne ahumada. Vale, la pala y la azada. La azada no la podemos hacer todavía, pero la pala sí. Hace una. Vale. 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 Tío, ¿lo hago yo al final, el cobre o qué? Tío, lo hago yo al final... ¿Pero que? Como podéis imaginar Va a ser mío ¿Dónde le han dejado? ¿Dónde le han dejado, Diego? No creo que le hayas dejado aquí, ¿no? No creo que no lo tiene porque se lo voy a quitar, ¿eh? ¿Dónde le han dejado, tío? Pues si lo tenía uno encima, al garoto primitivo Primero a los cuatro y no lo tiene nadie Ah, no te asustaba Vale, ¿y el pobre este dónde anda? El bronce Porque hay supuestamente un mineral de bronce en algún lado No, sí, tengo que hacer de bronce ¿Y yo qué he hecho antes? Estaño, madre mía, tengo un faleo con esto ¿Dónde está el mineral? ¿Dónde está el lingote? Oye, me están vacilando Pero si antes había un... ¿Cómo se llama, tío? Un lingote hecho de algo Y no te cobre, no, quiero uno de bronce No te cobre, no te lo voy a quitar Porque lo único que está haciendo Es tocarme los huevos A ver Necesito bronce Para el bronce Necesito estaño Y me vas a hacer Ahí enfrente lo vamos a poner El campamento minero Y me lo construís Ahora voy a por uno de estaño Que creo que hay donde los lobos Y ya está La verdad es que lo del estaño Y demás Me va a tocar bastante las narices Lo voy a aprovechar para hacer carne No, 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 no A ver, le veo A ver, le veo A ver, le veo De este corre Este corre O menos mal. Pues menos mal. Vamos al cuarto lo extraño que podamos. Tampoco por saber mucho. Y el bronce o el cobre, lo que sea, estoy igual. Vale, pues nada. Vamos a volver. Vamos a hacer el lingote. Vamos a hacer la carne. Y vamos a llevar todo, ya que estamos. Vamos. Ahí como recolectan madera. Vale, ahora sí que necesitaría otra persona para que mini. Vale. Esto lo dejamos aquí. Vale. ¿Qué falta? La piedra. Vale. Me da un poco igual. Madera que hay que tener En algún lado atrisca Tampoco tanta en verdad Y se está haciendo el lingote Después de ahí mismo Vale, esto parece que tarda Pero bueno, os voy a dejar trabajando Bueno, voy a ir al pueblo este A ver si me puedo traer a alguien más Y yo juraría que sí Que puedo traer a alguien con 450 Creo que sí que puedo Aquí no tenía que traer nada Así que Vale, ya tenemos la pala Eso me haría falta la azada Lo que tenemos aquí Lo de la misión A ver Vale Muchas gracias Vale Nada Nada A ver Alguien más Por aquí Tú eres con la que suelo hablar ¿No? A ver tú ¿Y tú? ¿Qué es esto? Vamos a seguir Vamos a seguir esta Dos cuerdas Simple y dos cuero Bastante sencillo No sé si te puedo llevar a ti ¿Dónde están los mendigos? Hay uno Dicho hace Enco minutos Que no me iba a llevar Mendigos Encima no quieren ni venirse conmigo Tío Tú sea que sí Están todos en 581 Tío Pero bueno Hacemos esta misión Conseguiremos algo de renombre Me imagino Tiramos dos A ver si está ya La carne Que estaría bastante bien La verdad Vale Vale Este vaya a cambio Tú de repente Vaya a cambio De repente Tú No sé por qué Tienen poca vida Hay que empezar A investigar ya Ropa Podría haber ido Primero al otro lado Para dar más paseos Que un tonto Pero bueno Pero bueno De todas formas Aprovecho que con el renombre Que gane Y me llevo a alguien Ah no 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 renombre ¿Vale? Pero no he ganado renombres ¿Renombres no se gana con bandidos o qué? A ver Eh Ah, lo mío, 300 de renombre No Ah, no, vale, este es el de... Vale, vale ¿Puedes conseguir la piedra, por favor? ¿Puedes conseguir la piedra, por favor? A ver si no se va muy lejos Venga, pues ahí tenemos un bandido Que es solo uno Ah 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 ahora si no están ahí ahora ah, pues sí que era gallo, ¿eh? sí que era gallo, sí no, 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 no no, 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 no vale con disparos en la cabeza, Karen vale, pues es bueno saberlo eso es bueno saberlo a ver si nos encontramos alguno más que nos va a hacer falta el renombre lo echo de menos caballos, ¿eh? eso sí que lo echo de menos porque es que me estoy pegando unas pateadas increíbles de las pateadas increíbles No, 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 no. ¿Dónde fue? Vaya timo me acaban de pegar, eh. Increíble. ¿Sabes qué metido? No lo veía. Mucho bandido. Mucho bandido. ¿Dónde está, tío? Aquí. Ahora que me va a pedir este. Vale. El viejo Dalibor ha encontrado otro. Si quieres las herramientas, me ayuda con las uvas. Si puedes matar a algunos de ellos y traerme una prueba de peltas, prepararé las herramientas. Hazlo rápido, necesito trabajar. Ocho cueros. Vale. ¿Qué tiene? Agricultura 2, tal, 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 escudos... Pues mierda... No. 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 ¿Qué tiene que ir? No. 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 No, no. Hungry and down on muck. A coin would mean the world. Gracias. ¿Vamos a dejar lootear o qué? Si no les maté yo no los puedo lootear. Madre mía. Vaya Timu. Vamos a llevarnos a alguien. ¿Vamos a hablar? Vamos a hablar. Voy a sobrevivirme una de las tías de estas. Venga. Vale. Lo vamos a dejar aquí chicos. Y así vamos a cazar a los lobos por aquí cerca. Aprovechando que tenemos compañeros. Le damos el H y ya está. Espero que os haya gustado. Si es así darle like, favoritos, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.